En concreto, Javier del Castillo nos viene desde Lora del Río, pueblo de la gran Gracia Montes que está malita, desde aquí le mandamos un besito enorme y nos va a interpretar un tema del gran Rafael Farina como es mi Salamanca. Con todos ustedes, Javier del Castillo. Javier del Castillo. Javier del Castillo. cantando que es soberano, con el sombrero a la mano, como alegre el prego negro. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. Salamanca la bendita, de cosita bonita que me artesó, que te voy a dar. como una vaca campera mi cantor va a ser un pantón como una vaca campera un sabor de pantera con el alma porfandando mi corazón aburrante 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 Gracias, muchas gracias.